hola como te va bienvenido a este canal hoy vamos a hablar aquí de los primeros pasos acá en davinci resolve un editor de vídeo gratuito y bien próxima la única cosa es que este editor funciona así como con la computadora un poquito mejor así entonces yo recién puedo usar porque mi compo ha mejorado un poquito pero antes de eso si tú acompaña este canal habéis que yo estaba acá de la que es un excelente editor también entonces siempre he querido usar el davinci y ahora me toca estoy aprendiendo estoy estudiando y yo voy a compartir un poquito de lo que dice hoy así voy a hacer una pequeña intro si crea proyectos importar portar vídeos y etc no hasta llegar a la timeline vale entonces cuando tu abre cada davinci resolve esa es la pantallita acá que abre entonces la primera cosa que vamos a hacer crear proyectos no entonces puede ver desde de acá que el proyecto o tuvo vaca con un clic derecho quería proyectos vale tú puedes nombrar ese proyecto en el caso caso yo voy a hacer un proyecto de un vídeo que quiero editar acá apenas para ilustración de unos canarios de los pajaritos y que tiene en el nido una vez tú crea esa es la interfaz acá de davinci resolve vale tiene acá medios le he venido acá no montaje edición fusion que son los efectos ahí colin grady el son para manejar el sonido cadena de esta edición y hay que para exportar no mira yo no voy a hacer tutoriales así como puta pucha paso a paso sino como un gran curso un gran porque pucha porque pucha si tú quieres hacer eso tú vas y haces un curso ahí vale yo acá voy a voy a de frente a la forma que yo uso y voy a compartir como uso que para mí sirve si a ti te sirve también maravichas y si no pucha buscate otro canal y ya está bueno entonces una vez que tu abre para importar que tus vídeos tú puedes dar un clic derecho acá importar bandeja no perdón tu puedes importar una bandeja total o una multimedia voy a buscar acá por ejemplo vamos a suponer que quiera importar estos vídeos acá y ya de frente te preguntan desea cambiar la frecuencia de imagen predeterminada del proyecto no es eso yo voy a enseñar ahorita pero por ejemplo mis proyectos están configurados a 24 frames por segundo vale este vídeo que yo estoy importando está a 60 frames por segundo porque porque yo quiero hacer algunos slow motion ahí con ellos entonces yo no voy a cambiar la frecuencia de mi vídeo porque si no yo voy a perder los 60 frames ahí entonces yo doy cancelar mis vídeos van permanecer a 60 frames pero mi proyecto está creado a 24 frames entonces yo vengo acá en la roldanita acá mira el ajuste padrón acá mira está 24 frames por segundo vale pero eso todo es es cambiable ahorita vamos a llegar a eso entonces tengo acá mis vídeos importados acá adentro yo puedo organizar de la manera que me da la gana entonces con el clic derecho yo puedo crear bandejas entonces por ejemplo acá yo puedo poner un vídeo bueno en este instante acá yo no tengo ningún audio pero tú puedes crear por ejemplo una bandeja de audios tú puedes crear una bandeja con b-rolls y etc. tú puedes organizar la forma que te dé la gana acá vale acá tú puedes deseleccionar y seleccionar el panel multimedia y acá está el vídeo que tú vas a ver, por ejemplo, si te doble clic acá tú vas a ver este vídeo acá acá en el cantito acá tú puedes dividir esta pantalla en dos para que tú veas acá el vídeo de tu de tu panel de tu panel ahí y acá tú vas a ver el vídeo que está en la timeline acá vale que más que más vale entonces acá porque yo dije que no se preocupe por por cuantos fotogramas por segundo hay o etc. porque acá yo puedo crear líneas de tiempo mira cuántas líneas de tiempo me da la gana yo puedo crear aquí una línea de tiempo y acá yo puedo, por ejemplo, acá si tú ves, está ticado, ¿no? usar la configuración del proyecto que es la configuración que yo he enseñado acá con la roda danita acá mira, que es el padrón pero acá yo puedo configurar con media de la gana mira yo saco de acá por ejemplo el formato yo puedo cambiar totalmente mi formato dependiendo de donde voy a publicar, ¿no? si va a ser instagram, si va a ser un vídeo vertical, si va a ser etc. etc. yo puedo acá cambiar los fotogramas, ¿no? 24, 60, etc. yo voy a permanecer en 24 y puedo ir cambiando acá, ¿no? en el caso de que voy a usar la misma configuración yo voy a llamar esta timeline de pájaro, pájaro, por ejemplo, si yo voy a publicar en youtube, publicaría así, ¿no? en ese formato y creo una timeline ahora vamos a suponer que yo quiero crear una timeline para pájaro para instagram, que es mi caso en realidad que yo voy a compartir eso en instagram, ¿no? entonces, en instagram, por ejemplo, yo quiero usar un formato ahí de... eh... cuadrado, ¿no? yo quiero usar el formato cuadrado, entonces voy a crear una timeline de mi 80 por mi 80 a 24 frames por segundo yo creo acá, ¿vale? y tú percibe hasta que cambia acá, ¿no? mira, él ya ajusta para ti, mira, ¿vale? entonces acá la timeline de youtube con... una horizontal, ¿no? eh... 1920 por mi 80, acá mi timeline de instagram, ¿ok? eh... que va a ser la que yo voy a usar en realidad, ¿vale? entonces acá yo puedo agrandar y... entonces como yo dije acá, doble clic y yo voy a ver esas tomas y... y eso es todo, ¿vale? eh... por ese video acá, más esa intro acá de cómo crear un proyecto y ya en la... en el próximo video voy a... voy a enseñar cómo bajar esa timeline por si son, ¿vale? entonces... eh... hasta la próxima, ¿vale? y...